Saludos ¿Cómo andás? Gracias por todo Gracias por la invitación Un beso para vos y para Andrés ¿Cómo andás? Muchísimas gracias Muy bien Contentos acá Ya estás al aire Ya estamos saliendo por Radio Limón Y estamos muy felices de tenerte Me gustaría Yo sé que debe haber dos o tres personas En el mundo que no te conocen Así que me voy a dirigir solamente A esas pocas personas que no te conocen Para presentarte Y para presentar tu arte Y parte de tu tarea Así que también te doy la bienvenida Luis Rubino Bienvenido Muchísimas gracias por tu apoyo Incondicional Estuviste toda la semana ahí acompañando Gracias por estar Gracias a vos Alberto Por invitar y por compartir esto Vamos a ver Podemos colaborar un poquito más Siempre colaborando Gracias Luisito Ahí abrazo a la gente del bosque Que ahí vi que alguien se asomó hace un ratito Así que muchísimas gracias Y un abrazo enorme a ambos Edgardo Marranti Un gran investigador Una persona Que nos enaltece con su tarea Es un conector de mundos Baja mensajes a partir de De lo que los hermanos mayores Tienen para compartir con el mundo A través del arte Anidimensional Disípulo de grandes personas Amigo de grandes personas Colaborador de enormes y singulares personas Como Don Pedro Romaniuk Ángel Tonash y en Aurora Que nos está acompañando con su investigación Su tarea, su estudio y su servicio De esta manera le damos la bienvenida A nuestro hermano Que está desde el bolsón Acompañando y trabajando No solo acompañando Sino que trabajando muchísimo Bienvenido entonces Edgardo Marranti A este A este peregrinos A este nuevo sábado Bueno, gracias Salvatito por la invitación Si te hago una aclaración No es que me conozcan todos Es como andar en una pampa Y te conocen Los dos pastos que están alrededor tuyo Lo demás No es para tanto Pero bueno Igual Estamos todos trabajando en la misma Tanto vos Bueno, Lucito Todos tenemos Estamos aportando Nuestro pequeño Granito de arena Aportando para Para que bueno Si Dios lo permite Esto vaya mejorando a poco Y lo único muestreo Que podemos hacer Es el personal No desde el yo Sino desde la misión Que cada uno cumpla No importa si es pequeña Mediana o grande Pero es lo que vale Y eso es lo que tendríamos Que un poco Todos tener la confianza De que cada uno viene Para algo Para mostrar Una página personal Que nadie puede utilizar Esa remera personal Y tenemos que tener en cuenta Confiar Querernos Saber que Bueno Nuestra parte Si no la cumplimos Es como un hueco que queda Y entre eso Por eso cada persona Sea chico Mediano o grande Anciano Mujer o hombre Lo que fuera Todos venimos a esta escuela Con bolillas pendientes Pero también venimos a aportar Lo que hemos aprendido En otros lugares Muchísimas gracias Edgardo Hablando del propósito Y de lo que cada uno De nosotros Vinimos a aportar Cuando vos te pensás Y cuando vos te mirás Yo sé que a vos No te gusta hablar mucho De vos Pero para la gente Quisiéramos ahondar más En la persona En el ser humano Que hay detrás De este artista De este investigador De esta persona Que ha caminado tanto Con tantos Y siempre compartiendo ¿Cuáles serían Los valores Los valores Que vos podés identificar En vos O porque los venís A trabajar O porque los tenés Y te sale naturalmente O son valores Que siempre te convocan ¿Cuáles serían Esos valores Que vos Sentís que Como una pincelada Colorean El propósito De tu vida? Mirá Partiendo de la base Soy un humano común Tengo mis problemas Como tenemos todos Gracias a Dios Es distinto Porque de ahí Podemos aprender Entre todos Si tenemos todos Los mismos problemas Estamos sonados Tengo mis cosas buenas Tengo mis cosas malas Me preocupo Por las cosas malas Para trabajarlas Porque es la única manera En que pueda Crecer Y pueda En el tema En que ando Justamente Por los hermanos mayores Se necesita Que esté más pulida La antena Se necesita Ellos Lo único Me pidieron a mí Cuando me contactan Una sola palabra O un par de palabras Que sea ejemplo Y ejemplo Claro Es una palabra Siempre Pero es muy grosa Porque ejemplo Es difícil O sea Humanamente Somos ciclotímicos Y siempre estamos Bandeándonos Pero bueno Lo principal mío Es que Me gusta Aunque parezca Mentira Lo que digo Porque tiendo a ser Hermitaño Ellos me obligaron Un poco Cuando empecé a recibir Yo quería esconder los cuadros Menos las charlas Porque soy un tipo tímido Re vergonzoso Pero siempre Me gustó Compartir Y especialmente Con amigos Yo me nutro De los amigos Y los amigos Como bien dice el dicho Es el hermano Que no te da la vida Y siempre Gracias a Dios Son facetas distintas Porque en el amigo Uno ve Los que uno no tiene Como el amigo ve En uno Tampoco los que no tiene Compartiendo Armamos como si fuera Una gran rueda Para poder girar Armónicamente Soy común Soy común Es que hay que aclararlo Porque la gente Te idealiza Y acuete Porque vos Por más que tengas contactos O en mi caso Que recibo Los hermanos mayores El tema de los cuadros La tengo que pelear Si Yo pasé por los estratos O por decir así A ver Pasó mis miserias Yo cuando empecé Con esto A subir el escenario Ya El yo se me inflaba Es como que la gente Me adoraba Creía que No sé Cosas raras Y mi yo Empecé a inflamarse Como un globo Hasta que me dijeran Ojo Con tu yo Que no sea más importante Que la obra Lo mismo Cuando quise vender Las obras Dije Chao Acá me lleno de guita Ando en chate Aviones Es lo mismo Firmé 4 o 5 Y me dijeron No te adueñes las horas Porque sos un copiador No sos activador O sea Me fueron bajando de línea A medida que yo me iba Desbandando Como barrilete Claro Entonces Eso Pasaría a cualquiera Y por eso A mi lo más importante Siempre en estas charlas Es que Todos podemos Todos tenemos algo para dar Trabajemos Ser sinceros Si a uno puede reinar Es fácil reinar En lo del mar Es muy difícil Reinar en uno mismo Es lo más difícil Por eso el trabajo Es titánico Por eso los hermanos mayores Miran el interior No miran el exterior No miran si una persona Cheque ¿Cómo sabemos nosotros Los hermanos mayores Miró los avistamientos Que tuvo los contactos No Es el interno Y hay mucha gente Que no lo sabe Que internamente Está más conectada Que cualquiera Aunque sea ateo Aunque no conozcan De lo que es un ovni O extraterrestre Y está más conectado Por la ley de frecuencia Y ellos por eso Los mayores contactados Los tienen A nivel inconsciente Y de los sueños ¿Entendés? Tenemos por eso Muchos para aprender Ellos no quieren Que lo indiocemos Fijate Nosotros Lo primero que pasa Es que nos quedemos En el centro del mundo Somos parte de ¿Entendés? Es como decir En una orquesta Somos una nota Somos un instrumento Tenemos que tratar De que el instrumento La nota la demos bien Para que la orquesta Suene bien Es nuestra responsabilidad Y el director de orquesta No lo vemos Porque hay mucho Que se dirigen Sea mujeres o hombres En director de orquesta Y en esto No existe Director de orquesta Para director de orquesta Hay que ser humilde Sencillo Nos cuesta Por eso Soy muy común Aunque parezca que no Tengo mis miseras Como cualquiera Las laburo Eso sí Me preocupo en laburarlas Los otros que tengo Que he ganado No me glorifico por eso No ando tirando Estrellistas Por todos los costados Porque no quiero Quiero trabajar en mi yo Quiero tratar esta escuela De irme mejor Que cuando vine De desanudar mis temas Si me la paso Jugando con los globitos De colores Me voy a ir Y tengo que volver a otra escuela O sea Eso es Igual respetando Que piense cada uno Nosotros Lo que hablaba un poco Siempre Pedro Que eran los ciclos evolutivos Todos tenemos Somos muy viejos espiritualmente Esta es una escuela más De miles de escuelas Que hemos pasado cada uno Y esto está en distintos planetas Distintas dimensiones Distintas galaxias Por eso que nosotros En realidad se dice Los hermanos Dicen que somos Remanentes civilizaciones Extraterrestres Por eso nos dicen Hermanos menores Y eso se autotitula En hermanos mayores Estamos en evolución Ellos llegaron a tocar la lucha Bueno No sé Si te dice Aparece que iba a preguntar Pero Yo qué sé No es fácil tampoco Contestar de uno ¿Viste? Soy como cualquiera Tengo mis pastas rengas Como cualquiera Trato de enderezarme ¿Viste? Enderezar la prueba Y así Es laburo y todo día Mira Hay algo que sí Que puede identificar lo mío Yo Siempre digo algo O sea Me levanto ¿Qué pasa? Trato a la mañana Aprendí Desde chico Y aprendí Porque empecé Ahí a la aurora Yo nunca tomaba mate Y empecé a tomar mate Me enseñaban que María Tona A tomar mate Con chico Era las cuatro y media de la mañana Se levantaba por el tambo Y estaba la guerrilla Escuchando radio Y ahí me sentaba yo Al lado de él A tomar mate Y bueno Yo ahora le gano Por decir así O le robo horas al sueño Me levanto un par de horas ¿Por qué? Yo me acosté Ponele Imaginémonos La gente Que se imagina Que tenga un estante Lleno de muñecos Todo equilibrado Bien colocado Bien limpito Viste Cada uno en su lugar Cuando me levanto Tengo todos los muñecos Tirados en el estante Es un quilombo ¿Qué tengo que hacer? El labro Me tengo que poner A poner a cada uno En su lugar Es mi negro Que lo tenemos todos Cada uno tiene un negro Adentro y blanco No me refiero a la piel Sino por el estado interior Y de golpe Tengo que ordenar a la mañana Tomando mate Ordeno todos mis muñequitos Los pongo en hora Y recién puedo salir a la vida Como ando en este tema Yo no puedo Si alguien me viene a hablar Yo no puedo estar pensando En mis problemas Porque entonces No estoy atendiendo A lo que debo Atender Y me enseñaron eso Atendete a vos primero Para que después Estés apto Para ver Qué necesita la persona No porque yo sea Más que nadie Sino porque bajan líneas Porque los hermanos Te necesitan Y vos tenés que estar A buen servicio Y eso lo hago Eso es un poco Pinta en mi vida Imagínate Imagínate Me levanto Tanto los muñecos Tirada Un quilombo Esa es la realidad Claro Bueno ahí ya Ya nos vamos definiendo Y también Es difícil Verse a uno mismo Y compartir Los valores Cuando nosotros A veces con André En alguna dinámica Por nuestro trabajo Desde lo terapéutico Desde el trabajo social Charlamos con la gente Y le decimos A ver Vamos a anotar Cada uno Diez debilidades Salen rapidísimo Pero poder identificar Valores en uno Y compartirlo Con humildad Como hiciste vos Nos cuesta un montón Y me parece que En este tiempo Está bueno Poder bucear adentro Y también encontrar Valores Principios Y poder compartirlos Con humildad Como hiciste vos Lo cual agradezco Enormemente ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Edgardo? Sí Escuchame Porque te añado a eso Porque está bien Lo que estás diciendo Mira Yo en contacto Con los hermanos Cuando empiezan Me dicen Cuál es mi cuara débil Yo no lo voy a decir Públicamente Entre amigos Cuando nos vamos Lo veo Y capaz que ya las conocés El Luis la conoce No voy a decirlo Públicamente Porque si no Voy a aparecer Ellos Te dicen Tu cuara débil Es esta La cuara débil Es como una Como una caña de cloaca Si vos no la laguras Por ese caña de cloaca Entra todo Y Si lo tengo Y es grosa Y bueno Pero vengo laburando Pero lo tengo Y ellos te alertan Porque te avisan Para que te prepares Bueno Ese sí Eso Pero no lo puedo decir Sí Papá con vos Lo he hablado A nivel de amigos El Luis Pero no voy a decirlo Públicamente Si no Se puede Manipotar Algunas cosas Está bien Muchísimas gracias Estamos Están llegando Mensajitos Preguntas Vamos a dar lugar A todos A los mensajes Vamos a ver Si podemos ordenar Esto Para que Edgardo Pueda recibir Los mensajes Las consultas De cada uno De ustedes También los saludos Y para los que están Preguntando Vamos a estar Edgardo Tiene mucha obra Que hoy pueden acceder A través de las redes Así que vamos a estar Compartiendo Todos los links Para que puedan acceder A la obra A la tarea Al arte Anidimensional Que seguramente Va a definir En unos minutitos Y puedan ustedes Recibir La energía Y el mensaje Detrás del mensaje Y el mensaje mismo Edgardo Estamos viviendo Un presente Muy anunciado Muy anunciado Tan anunciado Que Creemos Algunos Que de tanto Que se anunció No lo esperábamos Pero finalmente Llegó un momento Crítico De tantas crisis Que seguramente Ha vivido Nuestro planeta Y tantas crisis Que han vivido Nuestras almas Pero ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu mensaje Frente a esta situación Singular Que el presente tiene En lo que respecta A la pandemia En lo que respecta A la cuarentena? ¿De qué manera Sentís? ¿Qué has recibido Para ver De qué manera Podemos pararnos Frente a estas circunstancias Que nos exceden Que nos encuentran Rengos Que nos encuentran Trabajando Y también Que ponen De manifiesto Miserias Y virtudes De cada uno De nosotros Yo he recibido Como te comentaba Tomando mate Y fumando Toscano afuera Recibo de golpe Sobresale del piso Donde yo estoy Porque yo me preguntaba ¿Cómo es esto? ¿Dónde viene este virus? ¿Cuál es la mano? ¿Qué son los chinos? ¿Qué son los ingleses? ¿Los yanquis? ¿Quién? Y ahí me muestran ellos Boceteo Lo que veo Bastante duro Que hasta no lo pude pintar Solamente estando acento Y eso gracias a Marito Por las carrafas Lo pasé Y lo editó Conociente Marito Un grande Un grande Un grande Y bueno Él lo editó Ahí en los informes De Mario Yo lo tengo Y lo traspaso Y lo pasé A la gente A mí Que vamos a hacer La charla Para el 5 De agosto Yo los pasé También Bueno Ahí veo algo Grosso Muy grosso Que no tiene nada Que ver Con el terrestre Esto también Lo compensa Todas las personas No Nadie tiene La verdad Nadie La vaca Por lo que vi O sea No estaba loco No estaba Ni en pobresía En un habitamento Ni cosas raras O sea Lo veo Lo boceteo No lo pude pintar Muy duro Lo que vi Me costó el boceto Mismo Que a mí Eso no me cuesta Tanto Por la energía Tan negra Que existía En lo que estaba Profecía Que agresos No Si quieren Ya 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 pasó Esto En realidad Esto fue quedado A nivel De te oscuro No quiere Hacer mucho En el te oscuro Porque si no La gente se asusta Y lo importante Que estamos La luz Está por sobre todo Y que vamos a hacer Ese lugar Porque somos luz También Te oscuro Combinado Con personeros Humanos Gobernantes Otros serviles Que ni saben Que están siguiendo La oscuridad Sembraron esto Ellos Borbujas Invisibles Al ojo Humano Que está lleno De este virus Este virus Está manifestado Y es un plan En general Muy bien Pegreñado Al detalle Donde pasa Esto de las cuarentenas Que nos Desune Que ya El codo Que Que el abrazo No Que el mate No Que es una costumbre Argentina Uruguaya Del sur Y Brasil Pero no importa O compartir Con amigos O el abrazo O el beso Es justamente Mismo El tapabocas O el barrijo Es algo Muy de Señales De otro tipo De sectas Pero bueno Lo importante Acá es que Al ver eso A mí me quedó claro Como venía La mano Que ellos Eran como Que se posaban Sobre cráneos De gente humana Que ni sabían Estaban trabajando Para ellos Y a su vez Promovían Seres Dos o tres tipos De seres Oscuros No No Vuelvo a repetir No humanos Y que manejaban Que daban este virus Pero por qué Acá tengamos en cuenta Esto sí Más importante Que cualquier cosa Son abrazos De ahogado O los últimos Extractores Del ciclo De la oscuridad Está más allá Del humano Esto Entiéndanlo Esto no lo puede Manejar el humano Está por terminar El ciclo de la oscuridad Y va a venir El ciclo de la luz Más allá del humano En ese ciclo de la luz Va a entrar Lo que nosotros Conocemos como El hombre gris En la Argentina Mismo Brasil Uruguay Bueno Aunque empiece en Argentina Que no es privilegio De los argentinos Porque no es por raza Esto va por otro lado Como saben Que la cosa Se les termina Entonces empiezan A mover Como desesperadamente ¿Qué nos genera? Hay tanto sembrado De audio De videos En la red Que ya uno no sabe Que es real Que es mentira No sé Que siente las cosas Yo le he hablado A un amigo Acá en casa Y me tomaron un mato Claro El tema de la vacuna Más allá de que sea o no sea Puedo decir un sonajero Un disparador Que atienda Y que en realidad Pasan por otro lado Acá tenemos que Por eso que vale Que esto es Una prueba para todos Para trabajar Desde lo malo Aparentemente Que genere lo bueno Eso depende De cada uno de nosotros Hay que ver Después de esta tormenta Quien queda herido Sea mujer o hombre Quien queda Totalmente disipado O angustiado O problemas psicológicos Va a haber mucho de eso Porque ¿Qué pasa? No estamos acostumbrados A conversar con nosotros mismos Entonces todo esto En vez de aprovecharse Para aprovecharse para el bien Mayormente Le genera mucha bronca Odio Te denuncia a vos Al hermano que está al lado Al vecino Está todo bien promovido Separación del humano Y la justamente La nueva era Que la era de acuario La tal vez lo decía Que no sé dónde Acuario encende Esto ya igual Vos habrás conocido Porque lo he echado Bastante A ratito Bueno El signo pi Que son los dos palotes Más el semicírculo arriba A nivel simbólico Significa Los dos palotes Son dualidad El semicírculo arriba Significa No más dualidad Unidad ¿Qué pasa? Esto viene a romper La unidad Que no la va a romper Por eso pensemos Nadie está en el horno Todos podemos Trabajemos en nosotros Preocupémonos Por mostrar cada uno Su página De este gran libro Necesitamos de todo Yo necesito leer El libro de todo De la página del otro Si no nos crezco El director O directora de orquesta No existe Entendamos eso Nos necesitamos Estamos en una escuela Como cualquiera Que estudió Entre los compañeros Nos tenemos que ayudar Yo me han Esto es una Sonada negra Pero Gracias a Dios Muchos compañeros Me dejaron copiar Si no estaría sonado O sea ¿Entendés? Parece que no Es risueño Pero bueno Es parte de la vida también Que bueno Observar El compañero Puede y yo no Y el ejemplo Me sirve Y es eso Lo que decían los hermanos Ejemplo Es lo más difícil Ya la palabra Vacía No sirve más La palabra leída No sirve más Es la palabra vivida Se exige El humano Más hacer lo que le diga No, leí esto en este libro A ver ¿Cómo caminamos? Sorrengo Venís medio torcido ¿Cómo venís? Bueno, eso es lo verdadero Que tenemos que observar Y eso lo se observan Los chicos Pasa Que uno puede decir Tantas cosas Y después Vamos a ver ¿Qué hace este? Pájate el malo Y todo lo que fuera Y bueno Eso es lo que va a valer Para el pibe El mensaje verdadero Es el que lo que hacemos No lo que decimos Y tiene que venir Al acompañador Lo que hacemos Con lo que decimos No tiene que haber Una dicotomía Bueno Es eso un poco El tema Y me pasó Ahora que estuve pintando 108 cuadros En 16 días Maratónico fue Pinté Él batía el récord Ahora En 10 horas 9 cuadros seguidos Y ahora estoy recibiendo Tres Está la primicia Paraguay En estos días Estoy recibiendo Tres De otra tanda O sea No me queden liberar ¿Entendés? Voy a tener que ir Una cosa Uno de los pocos Que no tuvieron Descanso En esta cuarentena Vamos a ir Vamos a ir Al arte Y a los mensajes A través del arte Cuando te estaba Escuchando Desde el principio Me venía como Un proceso A ver si voy bien ¿No? Con esto que me estás Me estás ayudando A pensar Reconocer La oscuridad A las cuestiones Que tenemos Que trabajar Adentro Corregirlas Identificar Los valores Y realizar Nuestra propia Tarea Sería más o menos El resumen Del proceso En el cual Deberíamos estar Un poco parados Sí Y aparte confiar En la gente Que no quiere Que no está Viendo De afuera Y muchas veces Uno No 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 lo puede ver Pero si es así Albatito Claro que es difícil Pero es así Claro Hoy ¿Qué haces? A ver ¿Qué agarro? Tomo tal medicina A ver Agarro No sé Esto del COVID Eso es algo invisible Que está muy bien Muy bien conformado El tema es que Eso nos lleva A nuestro interior Una cosa es leer Una profecía Claro ¿No? Ahora cuando empezamos A vivir Esta pandemia La pucha Se nos mueve el piso A todos Y mucha gente Queda renga Entonces Tratemos de usarlo Para bien Tratemos de rescatarnos Tratemos de unirnos más Porque nos estaba faltando Trabajo unión Y eso empieza Desde uno Si yo me amo a mí No desde el yo Si yo me quiero a mí Si yo soy amigo Puedo ser amigo de otro Puedo querer al otro Puedo amar al otro Ese es el tema Cuando yo estoy disociado De mí mismo ¿Qué puedo hacer por el otro? No puedo hacer nada Poco Bien Ya interrumpo un poquito Porque ya que dijiste La palabra profecías Creo que a mí me toca Me echar con lo que pregunta La gente Y es algo que Por ahí lo hemos hablado Con Agarro Pero yo no Yo lo hago De oyente Y de colaborador Entonces voy a necesitar Una pregunta acá Y le preguntan ¿Las profecías Son advertencias? ¿Se pueden cambiar Si elevamos nuestra conciencia? Un ejemplo Pero bueno Esto lo pregunta Lucía Mirá Lucito Igual siempre tenés en cuenta Lo que contesta uno Es un humano Siempre que tratás De tamizar Discernir No es que bajo alguien Estás diciendo la verdad No, no Es una pregunta Que te hacen a vos Aclaro esto Ya lo sé Ya lo sé Aclaro esto Por lo que voy a contestar ¿Eh? La persona Hay que discernir Después lo que cada uno dice O habla Sí, sí, sí Es claro Estamos antihumanos Es importante Porque también Tenemos esa capacidad De discernir No ser automata A ver lo que dijo este tipo Está bueno No, lo que dijo Nada malo Bueno, lo descarto Es la forma De estar bien con uno Y no con alguien externo En este tema Las profecías Las verdaderas Que es lo que hablamos Ahora otra vez Que están en los más Pirámides Parra, Vicini Que son verdaderas Porque son guiados al monte Es como Los hermanos Los hermanos mayores Viven en un tiempo Se llama Tiedil Tiempo Espacio Mención Unido Es el tiempo Y lo que nos trata De la aurora Esta se Se hará Un poco más Todos sabemos Que va a haber Algo Que va a ocurrir En la tierra Que era la limpieza Para la nueva era No hablemos de Argentina Estamos en Sudamérica Estamos hablando del mundo Y ahí Estaba Tona En que María Tona Con un grupo de personas Estábamos Y le preguntan a Tona A Toto ¿Cuándo? Como que era para los hermanos La pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir Todo Esto del cambio De los continentes De la humanidad De los que van a hacer sal Tona Explica muy bien No me ve la gente Ustedes sí me ven Pero vamos a graficarlo Yo estoy mirando Ahora la pantalla De la compu Voy a mover Mi cuello Hacia la derecha Esto Dejé Estar en ellos Nosotros En nuestro tiempo El mover De esta manera Nuestra Faso Nuestro cuello Ya ocurrió todo Esto me agarra Tópico Y no va a ocurrir Nada Es este momento Porque viven El tiempo Ellos traen Por eso es que Cuando uno viaja Si viajara con ellos El tiempo Acá Podemos estar 10 años Acá pasó meses Nada más Claro Otra percepción Del tiempo Y del espacio Ellos pueden ver La película completa Y nosotros Estamos viendo Una partecita Nada más Ellos ven la totalidad Nosotros ponemos Para ejemplo Es decir Vemos una mesa Que no la vemos De arriba Ni espacios Ahora ellos La ven de arriba Y ven que hay Distribuido tantas cosas Y saben de las causas ¿Por qué? Entonces se hablan de profecías Imagínense De esto también La aurora pasaba Ya ellos hablan Aunque parezca grotesco Lo que voy a decir De unos carnets Parecido a carnets Con fotos Y legajes De cada persona De los que van a ser salvos ¿Cómo? Ya lo saben A mí me muestran Varias cosas Me han mostrado Y me he equivocado En la interpretación Una de las que comentaron Usted No, con usted No creo Con los otros Bueno, ahora me confundí Cuando me muestran De retiro Lo que iba a ocurrir Como al fin De Ya ahí hablamos De nivel mundial No a nivel argentino Y claro Me muestran Varias situaciones Que Creí que era De una manera Literalmente Y después me doy cuenta A ver Para que Si no parece Todo medio Medio De loco De cuenta Estaban las semanas mayores En retiro En la zona En la zona Yo era hombre mosca O sea Era una zona Que yo conozco mucho Que es la unión industrial De 25 metros De altura Y Tecatarina Sur Que también Tiene otro tanto De altura Y era Y aprendí un servicio De altura Oficial de altura Y me tiraba A limpiar videos A pintar Lo que fuera Entonces Era una zona Que yo caminaba mucho La zona de Alem Esa que está La zona de retiro El Sheraton Bueno En esto estaba Los hermanos mayores Estaban con naves chicas El cielo minado De naves Yo sentía Que era de día Pero estaba todo oscuro No había estresas Los hermanos mayores Caminando entre humanos Y había una cosa rara Que sucedía Los humanos Algunos Acostados Suscribiendo Otros ya muertos Algunos recién iniciados Como con un cáncer Como si fuera Un color verde La piel Fosforescente E hirviendo Algunos ya muertos Como hirviendo En ese color Fosforescente Y verde Otros no Pero indefectiblemente Yo entendí Que aquel que le agarraba eso No iba a pasar Ellos elegían algunos Algunos muertos Otros sufriendo Y se llevaban A la nave más grande Ahora ¿Qué pasa? Ahí aparece Mi viejo Acá viene la dicotomía Que yo tuve En mi interpretación Aparecen mis viejos En ese tiempo Estaban vivos Mi vieja Y mi viejo Vienen caminando Por lo que Son calles angostas Que bajan hacia Alem Y me ven a mí Y se adelanta Mi vieja A hablar Y le cuento No sé qué No sé lo que le digo A mi vieja Y mi vieja Agarra a la cabeza Y se pone a llorar Y se va hacia mi viejo Entonces Llamo a mi viejo Porque a ver Como no Fue al revés Y se no me entendió Nada a mi vieja Llamo a mi viejo Viene mi viejo Solo Le cuento No sé qué le cuento Mi viejo Me palmea Agacha la cabeza Pero está entendiendo Va, le explica a mi viejo Y se va ¿Qué hago yo? Mira, mira a mi viejo Viví esto Yo qué sé Van a estar vivos Cuando ocurra todo esto Nada Muere mi vieja Primero Y muere mi viejo O sea Yo me di cuenta Que interpreté mal Después ¿Qué pasaba? En eso que estaba Era invisible Había una mujer En ese momento Le interesaba mucho El tema De la paraguaya Y yo decía Yolanda Yolanda Mirá, mirá Están acá los hermanos Y me atravesaba a mí Y a los hermanos No había nadie Que estaban llevando Y levantando gente O sea ¿Cuál es la situación? Yo estaba muerto ¿Qué pasaba conmigo? Los hermanos Estaban muertos Entonces Ahí me quedé Ya no La boca de ganso No la utilizo tanto Porque Interpreté mal Mis viejos murieron O sea Yo me andaba diciendo No, mis viejos No van a estar en ese momento Mis viejos no están Entonces Con los hermanos mayores Hay que aprender a interpretar Que ellos son Usan parabólicas Y son encriptados Utilizan señales Distintas A las que nosotros conocemos Son códigos Que hay que aprender A estar con ellos Y después que lo aprendes Bueno, es más fácil Pero cuesta Porque estamos acostumbrados A otras cosas Nosotros decimos Hola, hola, Luisito ¿Cómo andás? Yo qué sé Usamos números de palabra Para saludarnos Ellos te pueden decir Hola, ¿qué tal? Y fuiste Cortado y fuiste Y no porque son amorosos Porque están en otra historia Claro Si son más Que nosotros Están viendo estas cosas Y le cuento una más Que es importante No sé si puedo Sí, por favor No, no, no Una más Y vamos al corte después Para saber que no sé Yo por lo menos No sé nada A mí me gusta No cabría ¿Por lo menos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los acostaban En un colchón Transparente Que se amoldaba Al cuerpo De la persona Sea gorda Flaca Como fan Y esto Sin ponían la mano no los tocaban y de ahí aunque parezca un verso todo esto parezca una película de Jesús los que venían con silla de rueda salían caminando los que usaban muletas dejaban la silla de rueda y las muletas acostadas y los que eran ciegos salían viendo ahora en un momento dado que lo que nunca me acuerdo me explicaban todo había una mujer al lado mío de ellos también con mameluco un mono blanco pero de pelo castaño y me iba diciendo todo lo único que me acuerdo de golpe había un flaco en ese colchón transparente un flaco que hasta hoy no lo he visto nunca y al flaco era cuadripléjico con esto por favor no quiero decir nada no quiero ofender a nadie no es esto o sea en mi vista no estaba viendo yo estaba viendo un efecto no estaba viendo la causa que me muestran eso y me explican por qué que ahí viene es otra cosa por favor yo no quiero ofender a nadie no es que una enfermedad no se puede si se puede todo pero me quiere mostrar otra cosa que lo que voy a explicar se ve que yo pedí por él me imagino le imponen la mano y me muestra una película el tipo caminando moviéndose muy hdp muy hdp una muy mala persona especialmente con las mujeres hace de vuelta con las manos lo vuelven ahí a estar tieso en el colchón y ella lo único que me acuerdo me dice ve que a todos no se los puede curar qué grandioso para mí yo entendí cada uno no ve nada porque a todos nos pasa yo me agarro una enfermedad y decir pucha me quiero curar pero uno no sabe muchas veces qué es lo que va trayendo de otras vidas o de otros ciclos evolutivos y mayormente hay algo que se lo va a llevar y bueno capaz que es grosero lo que estoy diciendo y pido disculpas pero uno por eso después aprende a ser más observador no quiere decir insensible eso es otra historia me ha pasado a mí con accidentes de las personas quedan todos desmembrados y el espíritu tiene que despegar pero usted no va a bajar el tren no puede tener algo raro sino dos hermanos tienen que trabajar de hacer despegar a ese ser del cuerpo de membrado que le había atropellado el tren y una hay cosas que no nos entienden ¿por qué? y bueno yo qué sé son más de cosas y disculpen si no era mi intención defender a nadie sino hablar de que conocemos las causas ¿qué pasa con un milagro? un milagro es el apéndice de una causa que desconocemos el milagro con esto no quiero dañar a nadie el milagro no existe vemos un efecto de una causa que desconocemos los hermanos hablan de eso o sea lo que pasa es que si pudiéramos conocer la causa que genera el milagro seríamos más conscientes pido disculpas de vuelta y bueno no nos entendió creo que se entendió perfectamente te agradezco mucho Luisito también vamos a tener un bloque exclusivo para preguntas así que vamos a tener el tercer bloque lo vamos a tener exclusivamente para las preguntas que ya están llegando los saludos también ahora vamos a ir a una breve pausa musical y luego continuamos con Peregrinos y Edgardo Marranti así que vamos a continuar entonces con Edgardo Marranti en este tercer bloque segundo con Edgardo y ahora yo te voy a anunciar algunos temas Edgardo porque prefiero dejarte que te expreses que te explayes y que transmita todo lo que tu corazón siente transmitir que interrumpirte para hacer algunas preguntas voy a ver si el tema el eje de este nuevo bloque puedo sintetizarlo de esta manera al principio decíamos que los tiempos son llegados evidentemente esas profecías reales que fueron dadas se están cumpliendo la pregunta es la siguiente la Argentina desarrollará finalmente su tarea misionera como faro del mundo esto por un lado por el otro nos gustaría mucho que puedas expresar todo lo que sientas sobre el hombre de gris en qué momento nos encontramos frente a su aparición si tenés información en relación a esto y si te es permitido compartirla cuál es el propósito cómo se arman los equipos de trabajo en relación a la llegada de este hombre de gris y por otro lado si podemos relacionar todo esto con lo que has recibido y si tiene algo que ver el Ara San Juan con el destino de la Argentina y con la aparición del hombre de gris aquello que vos has traído y sabemos que has realizado y estás realizando una tarea impresionante acompañando a muchos familiares del Ara San Juan entonces si podemos relacionar e integrar todos estos temas te paso la palabra así no te interrumpo Albertito igual te pido que por un papá me olvido viste me voy a hilando todo entonces mirá son varios en un paquetito varias varias situaciones yo te voy a pedir no contesto algo decime mira te estás olvidando de aquello si te pido eso muchas gracias bien gracias saludos a todos mirá a ver empezando por si yo he recibido siempre volviendo a a que somos humanos si no estamos lejos argentina y con esto entramos en sudamérica aunque sea argentina la primera acá no es cuestión un país de argentina un rol importante que se ha anunciado hace muchísimo tiempo a nivel profético el gol es amaritano de brazos abiertos para recibir hermanos que en este caso va a ser el mundo viejo y este es el mundo nuevo entre eso está la famosa profecía de benjamín solari paravichini del hombre gris no falta mucho yo me he jugado muchas veces en decir y después está ahí donde uno le erra en hablar fechas para mí está cerca está la profecía de donos llone que es mucho más cruda y la profecía de benjamín solari paravichini que hablan de lo mismo y dan detalles distintos yo he recibido o sea esto también lo compisa la gente porque muchos no me conocen tampoco me quiero ver de nada a mí me muestran en su momento el hombre gris pinté un cuadro se llama mendolar que no muestra su faceta física sino su faceta espiritual en el mendolar en el título del cuadro está escondido parte de las iniciales de verdadero nombre de él me muestran cómo es su familia sus gustos musicales dónde puede vivir qué pasa todo esto queda cerrado entre paréntesis por qué porque ellos los hermanos mayores muchas veces trabajan porque el humano se desfasa en su ansiedad o en creerse y empieza a filmar cosas que no son o no son en un tiempo entonces a mí ya se me han conectado cuatro entre comillas cuatro hombres gris que dicen ser hombres gris hasta una mujer que decía puede ser femenina que eso no es más por ser femenino masculino es un gran que va a procesar del hombre y bueno yo les tuve que decir sinceramente por lo que me mostraron de la imagen de él que mira para mí no soy pero es un falta de respeto y le dije si fuera yo estaría cerca pero o sea que hay mucho que cree que va a ser hombre gris principalmente una profecía dice que él no puede saber que va a ser él hoy no lo puede saber y no lo sabe que va a ser el hombre gris es una persona de lazo perfecto poderosa muy importante y buena persona a ver qué puedo agregar sin hablar demasiado es muy papista muy vaticanista no habla del tema omni no le interesa el tema no por eso es mena ni imaginario pero internamente es el tipo que tiene mucho para dar y acá sí a ver qué puedo decir yo pinté un cuadro sobre él mendola aparentemente si esto se diera y se cumpliera yo le voy a tener que entregar en mano a él el cuadro porque él va a ser el dueño del cuadro propio de él no falta mucho pero para mí falta hoy estoy hablando de cosas que tengo ciertos detalles no afirmados o gente que se me aparece humanos que se me contactan no se te está escuchando muy bien para que puedas estar ahí apuntando al micrófono hay partecita del último de los últimos conceptos que se perdieron no se escucha muy bien a ver dónde ahí 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 sí ahí sí ahí sí a ver decíme creo que no se escuchó la última parte nada más no se escuchó acerca del hombre de gris la gente que se te va acercando bueno si me van acercando gente especialmente qué pasa voy a ir a saltar directamente a Lara San Juan porque está íntimamente relacionado con lo que iba a decir bien lo de Lara San Juan cuando sucede esto a mí me llama la atención porque es un lugar donde hemos estado con Pedro Romaniuk investigando nos han llevado una casa rodante en el campo inserido cerca de un faro donde la parte es el terreno del faro había archivos de en ese tipo de distintas apariciones de de estructura armada bueno gente de lo que es el océano en realidad porque esto es Puerto Madryn se la conoce a nivel de las fuerzas armadas como el tirángulo argentino de la Germán fuimos a hablar a un prefecto bueno investigamos gente para estudiar qué estaba pasando estaba hablando de que el lugar este donde empezaron con Pedro para investigar en un momento dado en línea recta como si alguien conoce la península Caleta Valdez ¿me escuchan bien ahí? sí, muy bien bueno en línea recta Caleta Valdez hacia el océano o sea perpendicular a Caleta Valdez 500 kilómetros hacia el este estaría esta base que se llama Geliapa una base importante donde está aparentemente estarían o se llevaron a los 44 tripulantes de Dara San Juan cuando estábamos con Pedro en Merque imagínense yo no lo veía desde donde estábamos solamente aéreo apareció toda la ciudad Geliapa la base Geliapa y la Borsetti y después la termino pintando cuando ocurre lo de Dara San Juan empiezo a ver noticias de uy la zona esto es la zona de influencia de la ciudad Geliapa entonces me interesó ¿sabes qué pasaba? si aparecían si qué sucedía se hablaba de que habían torpediado un montón de situaciones ¿me escuchan bien ahí? muy bien entonces me comí todas las noticias de los canales claro bueno hasta cuando ocurrió lo que ocurrió bueno que no aparecieron y ¿qué pasa? yo veo en un momento cuando ocurre esto de Dara San Juan me muestra una imagen del submarino que entra una cantidad de agua importante no sé si es proba o popa alento del submarino y que una nave instantáneamente un plato volador gigante chupa a todos los tripulantes se los llevan a esta base los preparan me muestra que están todos apontados hay muchos humanos que ya están trabajando en la base de Geliap vienen a ayudarlos a contenerlos a que le dan confianza después aparecen los hermanos mayores bueno así se van tranquilizando y es que es un lugar donde van a tener que vivir son llamados a que sean tengan maestrías aunque nunca pierden el ser humano pasan a ser maestros humanos porque conviven con seres de luz bueno cuando veo todo esto sucede que digo ¿qué tengo que hacer? yo no quería aparte no no era amigo de nadie ni de titulantes ni de familiares pero me vino todo esto y digo ¿qué tengo que hacer? o sea no quiero cometer un error no quiero ser el pavo de la fiesta o la justicia del postre bueno comenté con varios gente de la armada me comuniqué ¿qué pasa si yo hablaba de esto? de lo que había visto o sea había tenido un problema un juicio me van a venir todo encima no quiero ir a nadie porque aparte es un tema delicado muy sensible claro bueno me dijeron que no que si lo trataba con respeto no había problema bueno entonces estoy haciendo un word informando todos los detalles de esto lo de los tripulantes como los con preparando los hermanos más pobres todo lo que sucedía dentro de esta base el día que miden más o casi como la provincia de Buenos Aires gigantesca muy gigantesca está más de seis mil metros de profundidad hay una mezcla entre lo subterráneo y lo que serían las bases las profundidades alizadas bueno estoy haciendo la compu el word y me viene la imagen de Marito de Marito Borrastarazo si y la idea bueno termino de hacer el film yo le voy a publicar así nomás el word lo tiraba en el fuego y otra cosa mariposa cuando bajo lo llamo a Marito le digo mira Marito estaba haciendo esto y se me aparecía siempre tu imagen yo ya estoy comprometido en el tema imagínense que claro yo estoy más que nadie porque ando expuesto y es mi vida y no se siente en mi vida entonces digo vos Marito estás dispuesto a comprometerte con esto porque bueno vos yo no sé que por que no no quieran este dañar o por el estilo no no dale dale cuando se comprometió Marito hizo este gran video que está dando vuelto en la ley busquenlo después que es llegar a un gran día a San Juan dura 44 minutos justamente o casualidad bueno Marito hace esta obra de arte y a partir de ahí me contactan por facebook mamás yo justo me había ido con Horacio un amigo común que con se vos también creo sí 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 por todas las cosas por las operaciones de la duro claro estuve 15 días afuera cuando vuelvo me encuentro desesperadamente con una mamá de los tripulantes que me quería por favor que quería hablar conmigo de lo que yo había dicho bueno así no la puedo ubicar me empecé a desesperar porque yo no la quiero no quiero hablar bueno al final la ubiqué me pidió de hacer toda una charla vía facebook con preguntas que me hizo muy bien me contó no voy a no puedo dar identidades por respecto no voy a hablar de identidades y de el lugar a donde son me contaba de su hijo que no se le aparecía de que estaba vivo que no estaba muerto que estaba en una base bueno un montón de cosas más más otras madres más más un papá más una señora esto fue por olvidar entonces eso a mí me dio me sensibilizó mucho porque hay una dicotomía y es normal que pase eso de golpe vos podés creer y tu hijo se te aparece y te dice no estoy bien no estoy muerto estoy en una base en el mar pero uno no no lo ve o sea encuentra en su marina o sea todas situaciones difíciles de unir entonces vos los pobres que a mí me hicieron crecer mucho bueno veo que están tristes llorando y que reconocen que están sus hijos ríos con eso estaba un tema que a mí me hizo crecer mucho y aparte me hizo crecer por la confianza porque yo no tengo relación con nadie y que ellos confíen en mí fue muy grandioso en el sentido en el buen sentido de la palabra claro y ahí se me contactan otros y después lo que veo que se los pase a ellos me empiezan a mostrar las funciones que tienen algunos tripulantes del área de San Juan y aquí viene lo del ejército que unía lo que íbamos a comentar de las fuerzas armadas hay un ejército encubierto encubierto de eran 73 73 personas integrantes cuando pasa lo del área de San Juan suman 77 cuatro tripulantes del área de San Juan pasan ese ejército encubierto que están trabajando las bases del IAP los están preparando para qué van a trabajar directamente con la cobertura del hombre y van a estar encubiertos no los van a poder ver ahora el tema claro, empiezo a ver esto vendrá en otra charla porque si no va a ser muy largo me muestran cómo entrar a la base me muestran las funciones que cumplen cada uno de estos cuatro especialmente no más 6 o 7 qué funciones dan los hermanos con elementos que el humano no conoce y de golpe me muestran que es maya algunos conocen en el tema o no yo tuve contacto con un ser femenino corpóreamente externo no porque sea femenina ella mide maya 2 metros 70 de altura flaca venena leonina y asexuada ellos no necesitan la energía sexual para procrear crean cuerpos por una energía sublimar muy importante muy alta y de luz y crean mundos crean tierras son muy altos tengo experiencia con maya la pinto y ahí me entero que maya era la que estaba manejando todo el tema de la hora San Juan con respecto a la ciudad es como contar a un amigo que hace que está el mostrador si vos estás con respeto ahora tengo traído todo el mostrador pero como andai bueno acá lo mismo ahí entendí por qué a mí me daban esto de la hora San Juan y después empecé a tener más detalles de la base me hicieron entrar maya la reciente aparte de la reciente de Capilla del Monte la Aurora de un montón de lugares es la que está manejando piloteando la experiencia lo que va a ser la cobertura hacia el hombre gris con respecto a su función cuando sea presidente de la nación entre eso va a estar este ejército de 77 integrantes y entre eso va a haber cuatro tripulantes de la hora de San Juan y esto también tengo permitido igual con respecto lo voy a decir no voy a ahondar mucho bien uno de ellos uno de los tripulantes que hoy está entre comillas desaparecido bocetea creo seis meses o siete meses antes de la desaparición en la casa de su abuela dibuja un papel blanco y agarra y dibuja y se va y dijo el papel la mamá de él o sea la mamá de ella es la abuela de él donde él estuvo boceteando esto la mamá me dice mi mamá no tienen un paquete no tienen un papel de caramelos agarró el papel del nieto y lo guardó cuando ya desaparece es uno de los aparecidos inspirantes del tripulante de la de San Juan es increíble lo que hay ahí yo no lo puedo mostrar eso no estoy autorizado por mostrar a vos sí seguro capaz que te lo mostré luchito sí muestra la parte costa Treldeu 135 kilómetros para adentro él dibuja una nave el submarino a la San Juan una base submarina es como que se lleva al submarino y habla de un lugar que no voy a decir más que eso en el océano en el océano índico bien y ahora les digo esto también con mucho respeto ellos hace ahora no sé meses ya hace bastante los llaman desde la base naval en Mar del Plata y les entregan una caja cada uno con las pertenencias de su hijo esposo o lo que sea estaban en los box ellos se llaman box donde uno guarda como si fuera una fábrica guarda su pertenencia con un candado ¿se llaman box? ¿puede ser? sí, sí, sí puede ser lo único que no le dan es la compu o tablet o teléfono de su familia del tripulante lo demás le dan todo en una caja una mamá me cuenta que primero sellozando que le iban a dar esto cuando le va le dan esta cajita en el olor de su hijo en el perfume y se encuentra con un elemento porque el hijo en las apariciones que tiene con su mamá le habla de 5 años no voy a decir que entre esa cajita adentro de su hijo que fue el que hizo el boceto había un billete de 5 pesos remarcado con marcador el número 5 coincidía con la aparición de su hijo cuando le habló de sus 5 años no se no está saliendo a ver ahí ahora ahora sí ahora sí la me acerco más ahí ahí está muy bien ahí está muy bien cortame si no se escucha porque bueno sí, sí, sí te escucha ahí sí, te escuchamos hasta que aparece el billete con el número 5 hasta ahí te escuchamos remarcado con marcador sí el hijo se había aparecido un tiempo antes hablando 5 no puedo decir porque pero coincidía con el hijo de 5 años y él le remarca el hijo de 5 años de 5 años estaba marcado remarcado el número 5 el billete de 5 creo que era roca me parece el billete verde remarcado el número 5 coincidiendo con lo que le dijo su hijo o sea lo de la San Juan es una bisagra para nosotros argentinos hay una injusticia total sobre ellos son héroes y realmente se los han maltratado a ellos y a los familiares esto aparentemente tomé moro confianza en la época del hombre puede ser que se les dé justicia y puede ser que algo se aclare y especialmente para los familiares que puedan ver no directamente algunos de sus hijos o tripulantes de Lara San Juan esto es lo que puede ser bien esto me hace pensar me hace pensar un poquito que si la aparición del hombre de gris que los familiares de los tripulantes de Lara San Juan van a poder ver al hombre de gris como presidente esto también reafirma un poco lo que vos mencionabas que no falta tanto tiempo no yo no quiero que falte tanto tiempo no puedo decirte para la vuelta de la esquina si no 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 entiendo entiendo la vuelta de la esquina pues yo para mi no pero no no juegan fecha porque no 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 está claro está claro está claro porque eso lleva a otra cosa la aparición del hombre de gris en mi parte de personal se varía a otras cosas claro las cuatro humanas juegan contra siempre siempre que juegan con te hago una pregunta en relación al propósito y al destino de la Argentina como faro del mundo y de América de Sudamérica acompañando todo ese proceso no deberíamos por lo que vos decías ver el gran desorden que hay en superficie en relación a las personalidades a la puja de poder y todo esto el propósito interno el propósito el propósito desde el cielo para la Argentina está intacto está intacto porque está escrito más en el ciclo más allá del humano acá no tiene interferencia del humano gracias a Dios son ciclos que van por sobre el humano que están escritos desde el lado de la luz y del programa que son los que programan los ciclos que son entidades superiores eso es tu historia para mí se va a cumplir o sea es lo que yo siento por lo que vi por lo que pinto la otra vez hablaba de la dicotomía de estar pintando cuadros en plena cuarentena en plena pandemia y a mí me están mostrando cosas que decir la puja y que justamente hay que unir porque es parte nuestra la parte de la esencia espiritual y lo que hablan los hermanos mayores o sea los que nos faltan todavía y se va a unir acá hay algo más para llegar con el hombre gris a ver bien esto lo hemos hablado ya a mí me escriben siempre mail encubiertos especialmente que tienen acceso entre comillas son civiles especiales o de fuerzas armadas que conocen el plan del hombre gris y saben mucho más que nosotros o saben mucho más que yo y con esos mail encubiertos que marcaran situaciones que yo desconozco gracias a Dios hablo de alguien no voy a decir el nombre no es argentino es un tano un tano importante no es de los que conocemos cuando nosotros van en el tema espiritual aparentemente de fuerzas armadas italianas el tipo una de las tantas cosas que habla que le habla no sé por qué si el italiano habla mucho del hombre gris y la profecía de Parravicini ¿por qué? voy a aclarar esto esto sí vale a que nosotros escuchemos aparentemente cuando el hombre gris emerge cuando el hombre gris reine entre comillas va a haber todo un andamiaje del mundo que va a tender a proteger la misión de este hombre gris más allá de los hermanos mayores fuerzas especiales en este caso otanas italianas preparadas en el silencio para actuar cuando llegue a desecho ¿qué está pasando en esta tierra argentina? hoy están a la espera de no es el momento no van a aparecer hasta que sea el momento este Tano habla del hombre gris dice que va a ser como un ángel no va a ser un ángel ¿no? pero él se refiere a esto claro como va a estar creo que su audiencia sabrá mucho de las profecías si no lo aclaramos del hombre gris que va a ser como que le van a a partir la cabeza ¿no? literalmente le van a guiar los hermanos mayores su gobierno o sea la luz entonces por eso le dicen el ángel no por el mismo y este Tano dice muchos lo van a ver como el ángel de la oscuridad y los que tienen la luz lo van a ver como el ángel de la luz ¿por qué? imagínense lo que va a tener que hacer yo ignoro lo que va a tener que hacer va a estar guiado por los hermanos mayores pero tiene que haber como un reacondicionamiento de la sociedad tiene que haber como una limpieza no limpieza mala tiene que haber es como decir la cabeza la pirámide tiene que mostrar luz dar ejemplo y verter para abajo derramar para abajo eso es lo que va a hacer este hombre entonces va a ser seguido porque sus hechos van a corresponder con sus palabras y va a ser un ejemplo en el buen sentido de la palabra de lo que tiene que ser un caminar como bien dice el Tano muy bien yo les hago unas palabras él dice o sos humano o sos o sos inhumano son paraditas pero bárbaras si fuertes sin términos medios o sos un ser humano o sos inhumano claro o sos inhumano mirá que diferencia uno muchas veces me dice no bueno sos humano está perfecto y otra cosa que dice esto escuche bien la audiencia porque no lo van a tener ahí es como decirse una masa recién salida del horno el ADN crístico ADN crístico genéticamente herencia del Cristo el Cristo a ver para aclarar un poco más gracias a la religión hay planos crísticos y hay planos planos virginales Jesús era su nombre terrestre pasó a ser el Cristo hay avatar que vienen a cumplir misiones de los planos crísticos o planos virginales y ahí viene lo genético que habla este Tano de las herencias genéticas no por cosas no por cosas sino por estado de esencia interior y el ADN crístico y que dice este tipo ahí viene al hombre esto por eso te digo hay cosas que uno no la verdad no sabemos yo por lo menos a ver el tipo decía Cristo Jesús fue un hombre gris también dice no por el Cristo no porque se había tenido gris sino por el ADN crístico con esto cada uno que interprete lo que quiera no voy a ahondar mucho más porque era mucho que me se me ocurre en estos tiempos donde de pandemias de de vacunas y de cuestiones en las cuales vos ya te te expresaste muy bien al comienzo de esta entrevista digo confiar en el ADN crístico confiar en el ADN virginal que está por encima y que puede modificar la materia te acordás que Pedro hablaba del campo estructurador de las formas digamos de dónde viene quién estructura cuál es la conciencia que estructura las formas digo para sí perdón no 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 como para poder ahondar en esto digamos confiar en ese ADN confiar en en la información celestial que tiene nuestro ADN al momento en el cual están tironeando y tratando de modificar nuestra genética también otras fuerzas que no son que serían oscuras o involutivas ¿no? pero digo esto también que vos traes nos da como una esperanza una certeza o recordar que nosotros también estamos hechos de luz y confiar en esa esencia ¿no? pensar que a ver lo que yo es oscuro lo que yo es oscuro por eso aquí hay una palabra sí que a ver a ver ese medio no quiero ni estoy corrigiéndote a ver la involución no existe bien evolución constante nunca se va para atrás estos escuros que están manejando la oscuridad ellos mañana van a ser seres de luz nada se pierde nada se pierde todo se va a transformar lo que hoy es oscuro mañana va a tener luz porque es la así pasamos con los hermanos mayores ellos seguro han estado en estados muy bajos en huecos bastante sucios y hoy son seres de luz trabajando en pos de otras humanidades como la nuestra que está queriendo salir del pozo bien por eso que a ver él habla el tan no específica bien habla más bien del tiempo de hoy es tal que hoy no está resonando con el ADN crístico porque busca otro camino porque elige otro camino ahora ya vienen designados sean mujeres u hombres en esto siempre hay que sacar de lado de los sexos porque lo importante es lo que está internamente y acá vale aclarar el espíritu es aceptable muchos de nosotros yo soy hombre muchos de nosotros capaz que definen a mujer antes a una mujer con un hombre y así entonces nadie se puede estar contradiciendo sexo ni nada por el estilo porque somos todo importante en esta vida todos tenemos para colaborar entonces por eso los hermanos mayores muestran corpóreamente exteriormente que los vea más y decís es mujer no es mujer de afuera y al otro Alan o Nicolás o Andrés que vos los ves como hombres corpóreamente exteriormente pero en realidad tiene que ir a la parte femenina y a la parte masculina la tiene perfecta es como lo tenía Jesús porque la tiene perfectamente definida nosotros tenemos nuestra parte femenina no con eso nos vamos a andar tomándonos es que es así la parte espiritual la femenina es la más captadora que es humano vamos a hablar pertinamente no de hombres pero bueno cuanto más desarrollado tiene la parte sensorial es porque tiene bien desarrollado su parte femenina en equilibrio como lo pasa a la mujer con la parte masculina entonces por eso es que el Tano habla y muy bien este Tano está muy conectado muy conectado y habla esto de la parte gris o sea voy a explicar algo porque muchas veces la gente dice pero por qué le dicen el hombre gris claro por qué puede ser que sea rubio morocho y no tenga el pelo gris y esto está bien porque está entre medio del cielo y la tierra si alguien quiere que la luz no baja su nivel nosotros no lo seguiríamos porque diríamos que es inalcanzable este tipo está en la luz o este tipo está en la luz o al revés si es muy terrestre tampoco vamos a la aboricia porque estamos en la búsqueda de alguien como ejemplo para decir bueno agarremos por acá claro justamente la situación de gris quiere decir que está entre la luz y la oscuridad y puede brindar y puede sembrar el ejemplo entre el espacio y la tierra con una capacidad interior y la gran ciencia y un gran equilibrio eso mismo claro claro bueno te parece un respiro musical para que puedan anclar estas energías y estas palabras y estos mensajes y en el próximo bloque vamos a ir a algunos saludos y algunas preguntas que seguramente Luisito debe tener y André tal vez ha recibido continuamos entonces en unos minutitos con Edgardo Marranti ahora vamos a una pausa musical y seguimos sintonizados a Radio Limón tenemos algunas preguntas tenemos algunas preguntitas vamos a ver André querés leer alguna sí una pregunta es si si los templarios están relacionados con el hombre de gris bien podemos ir ahí un poquito Edgardo sí me crees que bueno a ver siempre ha sucedido sí que toda rama a ver los templarios se iniciaron muy bien fueron muy de luz después se fueron un poco apartando el camino pero actualmente actualmente hay templarios verdaderos de esa época aunque parezca mentira que están trabajando por el hombre gris y están trabajando por Argentina y están trabajando custodiando el Grial y partes de lo que tiene relación con Cristo Jesús aunque parezca medio raro todo lo que estoy diciendo se manejan en otros tiempos porque están unidos a través de los hermanos mayores en el tiempo de ellos hay gente de las razas mayas mismos buenos templarios de los atlantes de Lemures bueno de todas las razas que nos han sucedido están preservando historias vivas de sus civilizaciones que después descayeron para cuando la humanidad esté preparada se la van a aportar los templarios están muy hay muchos a ver vamos a aclarar esto es importante también bien nosotros los humanos no tenemos memoria de atrás para el nacimiento no hay que buscar hacer una regresión para decir mira fui tal y cual no porque nadie fue barrendero en la época de Jesús todos tuvieron relación con Jesús entonces muchos humanos de Meloitte por el cambio de ciclo a nivel histórico que esto no se da no lo conocemos en el historio de la humanidad se da cada 25.000 años esto que está ocurriendo en este tiempo necesita y por eso bajan y traen avatares apóstoles y también muchos templarios o gente que ha trabajado cerca con planes divinos porque es necesario esa fuerza para trabajar para que el plan se cumpla nadie sabe quién fue ni nadie sabe quién es quien diga que estar es porque está mintiendo no lo tiene que saber pero el primer interno es lo que va a empujar a llevar a una misión perfecta y solamente lo saben los hermanos mayores cuando llegue el tiempo como en el caso del hombre gris se activarán a personas sean mujeres u hombres para que trabajen desde lo que tienen ya atesorado y ganado en otro tiempo bien bien claro muchas gracias entonces hay linajes ancestrales puros que están aguardando ser activados para desarrollar su parte en el presente muy bien tenemos alguna otra pregunta L preguntaba quiero saber que sentís Edgardo cuando te conectas con arte de pintar pudiste escuchar Edgardo bueno le aprovecho a mandar un saludo a todos un abrazo bien profundo y abarcativo para todos los que están saludando antes y ahora bueno él el músico inspirado junto a su compañero a ver la pregunta era perdón ¿qué es lo que sentís al momento de realizar el arte de pintar? ¿qué es lo que sentís? bueno a ver el tema yo antes me esquivaba la pintura parece contadorio o sea sabía que si tomaba un boceto lo tenía que pintar entonces trataba de no tomar el boceto y ahí empezaban a aparecer o sea se aparecían los bocetos todos los días vos me agravabas dos de cabeza hasta que tomaba dos bocetos hoy ya es mi vida hoy necesito sentarme en esta butaca que estoy que no lo ven esta mesa que es donde pinto esta butaca es como si fuera una una pequeña navecita o no una navecita sino algo que te traslada y te saca todo imagínate vos venís como humano con dije por todos los costados y esto viene una fuerza que te limpia todo y me hace bien me hace muy bien me cuesta entrar hay que entrar a poco y salir a poco es un tema claro pero bueno hoy ya es mi vida yo lo entiendo antes no lo entendía para mí un laburo varo empezar a pintar no saber pintar porque tampoco no lo sé pintar hoy tengo ya los conocimientos lo que los hermanos necesitan yo me tenía que sentar frente a una tela y no sabía cómo manejar un óleo no sabía cómo manejar un pincel y venía todo en la parte frontal mía con voces metálicas cortantes que me decían cómo manejar y mis brazos a partir de los codos se movían higienosamente bueno hoy ya está es aplicar una técnica más una técnica menos hoy estoy haciendo así que vamos vamos para el frente qué va a ser pero sí es hoy es mi vida hoy es mi vida muy bien tenemos creo que sí pero igual él le puede comunicarse si necesita ampliar un poquito más a quien le agradezco que esté ahí del otro lado escuchando acompañando tenemos otra preguntita saludos saludos tenemos saludos Laura Cicerone de Rosario que también estuvo en uno de los campamentos así que te conoció ahí también y te manda saludos está muy agradecida de toda esta entrevista Valeria de Rosario dice que también estuvo ahora mirando las pinturas increíble todas las pinturas Edgardo tuyas y un abrazo muy grande qué bueno escucharte Robert y Graciela bien bueno una cosa por favor la gente hay más de 1600 cuadros pintados no los puedo firmar no puedo venderlos sumo los regalos y sigo pintando y Pedro esto es gracioso Pedro me decía cuando empecé no vas a pintar 140 algo así me decía bueno y se sigue bueno eso hay que agradecerle a Dios y a los hermanos aclaraba esto porque también también a tu compromiso que dijiste que sí continuaste con la tarea no digo por lo menos nosotros tenemos que agradecerte a vos que hayas dicho que sí has sostenido ese compromiso en el tiempo Luisito tenemos preguntas Luisito ¿estás? Luis sí tenía el micrófono pausado para molestar sí hay muchísimas pero dame unos minutitos para que bien paramos de a uno vamos una de una de las preguntas que sí hay un par de grupos que están preguntando grupalmente ¿cómo reconocer las naves de los hermanos a diferencia de esta gran oscuridad que está ocurriendo y que y que verdaderamente sabemos que hay bueno diferencias ¿no? entonces bueno ¿cómo reconocer eso? es una de las preguntas que están haciendo ¿puedo contestar? Sí por favor a ver viene y viene esto para aclarar algo porque me consulta mucho la gente sobre los ruidos que hay sobre las apariciones de naves que hay a nivel masivo bien esto tomó una contesa de vuelta no quiere decir que yo sí tenga la verdad hoy el reino es de la oscuridad no teman a esto esto va a cambiar los avistamientos masivos que hay de naves son manejados por este oscuro y por potencias que ya viajan en naves disfrazándose de extraterrestres ¿qué sucede? ¿cómo detectamos ahora ante esa pregunta quién es quién? nuestro sentir interno pero ¿cómo? mayormente en las experiencias más individuales es muy difícil en las generales porque están manejadas las potencias fíjense que se está preparando para una guerra con este Japón están dando a conocer lo que estaba encriptado del libro azul que es raro lo que están dando a conocer siempre lo ocultaron ¿por qué? ¿cuál es la intención? la intención es totalmente es opuesta diametralmente que es justamente empezar a generar miedo y que realmente nosotros después no sepamos como antes que había confianza en las apariciones de manos mayores hoy hay mucha desconfianza y tengamos cuidado y sin tanto temo de sentir nuestro corazón nos va a decir quién tenemos delante a nivel masivo mayormente no son de la luz es muy discutible mucho discutirán yo no tengo la verdad le digo lo que yo siento y lo que vi después cada uno aporte lo suyo y está bien es importante hay que respetar pero esto es un poco bien y bien porque lo que estamos viendo a mí me consultan mucho no porque aquí masivamente porque la luz de allá porque el otro que apareció por los ruidos que aparecieron acá que son de los de las trompetas y todo acá pasó en Bolsona pasaron los ruidos o sea entonces digo tengan confianza los hermanos mayores nos buscan ellos a nosotros y no nosotros a ellos y ellos nos dejan si nos tienen que dejar entonces puede ser el contacto dentro de una casa puede ser en el patio de una casa puede ser caminando no importa ellos no tienen límite y hoy lo masivo es que tener cuidado porque están las potencias trabajando con holografías claro con imágenes proyectadas para hacernos creer muchas cosas que mayormente esto es lo contrario a lo que vendría de la luz bien y especial y muy aclarado acá hay una pregunta muy aclaratorio Edgardo sirve porque bueno porque por algo pregunta la gente aquí hay una pregunta que creo que es interesante dice es necesario meditar esta es la pregunta Lucía es necesario meditar y trabajar con símbolos sagrados invocar a Dios para elevar nuestra conciencia o solo se trata de ser buena persona en el día a día equilibrarnos y vivir en amor para transmitir a nuestro entorno esa vibración convirtiéndonos en pequeños faros de luz ¿puedo contestar Albertito? sí, sí, por favor sí, sí, sí eso va en cada uno yo no medito no quiere decir que sea bueno o malo no importa el ser buena persona ya genera que haya una vibración y una frecuencia que es captada por otros seres también de la luz eso va libre lo que sienta cada uno invocar invocar Dios más allá de las religiones invocar al Padre no está mal ahora acá hay algo que se ignora más solamente muchos dicen el Tata el Tata a ver Dios es una palabra mántica está dada porque produce rayos de luz el humano lo ignora todo eso cuando uno lo dice sin desmerecer que diga el Tata mío el Tata no tiene vibración cósmica sin desmerecer nada de esto díganle Tata si quieren lo que pasa es que nos han destruido las bases de lo que son palabras sagradas para el pedido todo pedido al Padre que en esencia somos parte de él está bien siempre acordándonos de algo lo mismo cuando se le pide a los hermanos mayores no son dioses no están al servicio nuestro pedir y después ellos saben qué tienen que hacer con el pedido no exigir ser humildes sencillos y muchas veces lo mejor es pedir por otro no tanto por uno porque ahí está el logro también de decir la entrega si yo tengo ascendencia o tengo conexión con sedes o con lo que fuera y pido por otro esto es es muy doable no estoy pidiendo por mí o por mi familia porque ahí es donde uno rompe las esferas y empieza a contactarse con los verdaderos que en realidad en esencia somos todos hermanos depende de los métodos yo no voy a contar a ver lo que pasa está mal manejado algunas cosas en el tema meditación a ver no sé si hay un libro muy viejo chiquito 50 hojas escrito por un físico nuclear de Estados Unidos es antiguo yo no sé si será la década del 60 no sé no lo puedo encontrar hacer el libro tapa amarilla medio amarillo viejo parece le dice mi experiencia con Alan no quiero a ver le voy a contar un poco no quiere decir que esto no se tenga que hacer pero eso es elección de cada uno les digo quieren que les cuente un poquito todo el libro sí por favor por favor sí 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 este físico nuclear estaba creo que en Estados Unidos en California tiene una base nuclear que tiene la parte edilicia y tiene los perímetros que rodean a la base que es campo lo que fuera pero está perímetrado o sea también es parte de la base él estaba dentro del edificio de noche y siente una voz que lo llama afuera al exterior dentro de la base cuando sale ve una nave un plato con una rampa baja y la voz que lo llamaba decía venía de la nave y decía que entrara cuando entra así medio temiendo o asustado ve que había dos butacas sin nadie adentro le dice sentate como vos sos físico nuclear te vamos a enseñar a manejar las naves cómo funcionan las naves lo hace sentar y el tipo este quien le habla dice yo me llamo Alan pero no veía a nadie le enseña y tiene experiencia casi todos los días claro uno que es humano se acostumbra mal que todos los días el remedio este en un momento dado Alan desaparece no se comunica más y él pensó en el libro él escribe todo esto en el libro y dice me habéis mandado una macana que habré hecho para que se alejara a Alan o sea y qué es lo que hace lo único que sabe hacer como humano se pone en posición del otro y empieza a meditar llamando cuando queriendo se comunica con Alan y esto por favor no lo tomen al revés de lo que se quiere explicar cualquier método es bueno mientras venga del corazón se le aparece Alan él después lo dibuja es rubio alto 2 metros 70 de la misma raza de Maya y Nicolás y todos estos y le dice por favor no haga más eso porque estás cortando el cordón natural que nosotros hemos fabricado para la conexión y contacto con vos a partir de ahí él explicó que él era el trabajo de los hermanos mayores que te dan y te dejan a ver qué haces con lo que te dieron entonces a él le dieron y después tenés que seguir como humano no estás privilegiado que andás que estás iluminado y bueno él cuenta todo en este libro chiquito es muy importante yo no lo conseguí más ese libro lo tuve en mis manos de niño 18 años nunca más se lo estaba en la biblioteca de mi padre bueno y así muchos más pasó también pero no estoy en contra de la meditación a ver estamos en una reunión en la estancia de la aurora en el bosque hay dos bosques que están dentro del perímetro total de la nave perdón de la estancia de la aurora en salto uruguayo el que está más cerca de tierras coloradas del camino y había un vendedor de libros de concorio argentino que estaba acostumbrado a hacer una ronda de meditación para conectarse con los hermanos mayores él dirigía la reunión bueno vamos todos entre eso estaba mi viejo amigos míos yo matrimonios con sus hijos que no podían participar dentro del circo entonces lo dejaban acostados imagínense en ocho oscura cerrada se iban alejando un poco perdías conexión con tus hijos bueno empieza a hacer la meditación en un momento dado se empiezan a escuchar gritos de niños desesperados los padres conocen el grito de su hijo se levanta y va a ver en la oscuridad que pasaba con su hijo creo que era una nena ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? la nena le dice mirá se me apareció una mujer hermosa muy alta me empezó a cantar canciones de amor a contar cuentos de niños y me dice vos ahora vas a tener que romper esta reunión porque en vez de contactarse con nosotros se están contactando con el bajo astral la niña cuenta todo esto ese círculo se rompió ¿qué pasa? depende la intención para hacer las cosas ¿eh? que todo que vaya de corazón pedido meditación todos escuchados todos depende de uno como usted acostumbrarse a trabajar o sea bien dicen los hermanos el pedir es hacer el pedir es hacer usemos todas las herramientas que tengamos a mano desde el corazón para pedir para meditar para conectarnos con la Deidad con quien fuera pero tiene que ser desde el corazón y desde la sinceridad y mucha humildad y sencillez pensar que estos hermanos mayores están súper ocupados aunque parezca para mí no es que trabajan como el humano ellos trabajan en la esencia en lo verdadero misionando y están muy ocupados trabajando por humanidades como la nuestra entonces no es que van a estar exclusivamente esperando los pedidos les llegan los pedidos pero saben a quien le tienen que dar y de que le van a dar muchas veces uno pidió algo y no le llegó lo que le tenía que llegar y entonces se pone mal bueno entra el yo hay que ser humilde sencillo saber que estos seres están viniendo acá por un plan divino y que ellos saben que tienen que darnos y lo que no nos tienen que dar bien pero le voy a contar algo el doctor mayor que es un hermano mayor se lo conoce como el doctor mayor porque esa es un poco su función trabaja en niveles desde lo más profundo a lo más externo a lo más coraza desde la sanación desde la ubicación y los pedidos te escuchamos te escuchamos teníamos una fallita técnica pero ahí estamos te escuchamos bueno les comento el doctor mayor yo tenía mi abuela era como una segunda madre para mí gallega que en un momento dado le agarra problemas así de que empieza a perderse bueno se hacía encima caminaba para mí era mi diosa dormía siempre al lado de ella la abuela y empezó a estar un año así se le daban vuelta los ojos se le ponían blancos y hablaba con voz de hombre y me indicaba escritos y me mostraba cuadros para hacer la tomaba los hermanos mayores estos dos años yo me empecé a preocupar porque pucha mi abuela está así o sea no me gustaba demasiado cómo estaba mi abuela estaba un poco no usando si no está bien estaba cumpliendo la misión pero entonces en un momento dado yo tengo una piedra que me dieron los hermanos mayores por la misión que debo cumplir me la dieron en la estancia de la aurora esa tarde noche hay tres piedras que entregan los hermanos mayores una es Roberto que no sé si se llama así un gozarino un tipazo un sabio no piensa que está fallecido y hay dos cuadrinos amarillos para escribir y regalar otra no voy a dar el nombre porque ella debe estar viva le dan una piedra muy muy grande para sanar hervía por sí misma y después me dan mi piedra que es la entra en mi mano la tengo todavía yo la puedo utilizar para sanar es como un intercomunicador hay que darle calor ponerla toda la cosa para darle ciertas cosas para que empiece a funcionar si no está inactivo agarro esta piedra me siento en mi cama mi abuela estaba acostada de noche y digo ¿qué pasa con mi abuela? ¿por qué está así? o sea yo la veía como que vestida o sea no despegaba y esto aunque parezca un cuento de fantasía en un marco de esos bien altos aparece de costado este ser barbado crema la barba el de pelo echado para atrás muy rubio parecía grande pero no era viejo es evidente que tenía muchos años pero no lo aparentaba y se hacía llamar el doctor mayor y está ahí un escrito en uno de los libros que habla de lo que me dice a mí de mi abuela el doctor mayor al otro día aunque parezca un verso mi abuela fallece aparece fallecida con un rosario en la mano y sonriendo ¿qué pasa? a partir de ahí al doctor mayor yo le pido por casos especiales y lo mismo él sabrá qué hacer yo nada que le voy a tener que o sea pido elevo de mi humilde estado y bueno se ha dado varios casos de apariciones de doctor mayor ha pasado acá mucho con el COVID me ha pasado con dos personas una persona muy importante que me muestran como el doctor mayor trabajó en una parte y yo no quería que el COVID actuaba por ahí y después entendí cuando yo recibo el COVID o sea cuando yo pido por esta persona muy importante de acá en vez de trabajar en los bronquios pulmones le trabajan creo que era la nuca si no produjo un virus uno lo trabajaba en el corazón creo que trabaja la nuca yo no entendí ¿por qué le toca la nuca? si no tiene que ver si después entendí la otra le trabaja en el corazón bueno por eso el doctor mayor es una pintura que está que actúa con varios y es un ser que es muy benefactor en la parte de sanación cuando debe de ser si no no y él sabe cuando debe de actuar y cómo actuar yo lo único que hago es pedir muy humildemente que no lo vea no es que si me presente le digo no le elego mi pensamiento y pido nada más que eso bien ¿está agargo o no? si 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 Edgardo está llegando una pintura una pintura ojalá llegara una pintura está llegando una pintura están llegando varias tres ¿no? tenés ahí tenés tres bocetos tres bocetos mirá te muestro rápido vos lo vas a ver la gente no lo va a ver mirá este es el uno ahora vamos al dos esperá vamos al dos no sé si se ve si 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 y este es el tres de la mañana y este habla capaz que tenía algo que ver eso lo decimos lupa reconciliadora por su trabajo desde la esencia al espacio sin límites uniendo las par este lo recibí esta mañana tomando más ¿eh? así que tengo laburo vamos a ver tenemos trabajo preguntaba ¿ahí atrás tenés ciudad de Eliab? Edgardo ¿cómo? a tu derecha atrás tenés el el cuadro que hablabas de ciudad de Eliab y la es Eliab sí llegó una pregunta cuando vos estabas compartiendo recién sobre el COVID lo que vos puedas compartir acerca de por qué la nuca y por qué el corazón ya que lo mencionaste si podés comentar algo al respecto a ver si te fijás sí aunque yo no sé si te mandé lo que yo recibí el Luis lo tiene después te lo manda que cosa Luis vos lo tenés quemadito lo publicó en el informe de Mario si no te lo mando por Bazar Batito bien 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 el tema es que lo que yo veo me muestran es que en realidad este este virus toca la parte del corazón y la sangre que recién se está descubriendo y la parte de lo que sea el cerebelo en realidad se adormece se mete ahí y después se bifurca hacia lo que es los bronquios o pulmones está en el escrito yo por eso después por eso parece medio ahí entendí otras cosas y que muchos hoy dicen que hablan viste de las embolias o lo que es o otras cosas yo desconozco igual y ahí entendí que el que yo pedí el problema no lo tenía donde yo creía que tenía que tener los bronquios lo tenía en el cerebelo y el otro el problema lo tenía se le había se le había metido en el corazón yo no lo entendía hasta que no recibí todo esto claro 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 yo no soy médico aparte no entiendo pero bueno yo te lo voy a mandar no te preocupes si querés después lo compartís con tu gente igual ya está es importante está subido en las redes ya no en facebook en tu página está ahí todo tiene informe de mario pero yo te lo mando por whatsapp lo mando por whatsapp antes al terminar decime acordate yo te lo mando hoy lo mandé a unos amigos a tres amigos ya se los mandé hoy la entrevista que va a hacer después lo compartimos con la gente a través de los teléfonos tenemos una pregunta más Luisito ahí me da pie para hay muchas más pero una última por lo menos que da Fernando de Buenos Aires que relacionado a esta pandemia que si bien hablaron un poco al principio qué hacer está bueno esto que acabas de decir respecto a corazón cerebro qué sé yo bueno cómo trabajar uno internamente y si esto la pregunta es cuándo se termina él pregunta puntualmente eso y además cómo trabaja como trabaja un poco lo explicamos antes o sea trabaja cuando uno está cortado está desunido y está como un chino de diques trabaja en la desunión interna de cada ser humano de ella se ve muy fuerte en los bloqueos en las cosas que viene arrastrando por eso que el tema la base de la solución de esto es espiritual es reestructurarse reencomponerse y confiar y salir airoso y con una un escaloncito más hacia adelante cuando pase todo ese es el tema pero por eso lo malo es bueno no está sembrado por la luz pero si ha aprovechado para que uno tiende hacia la luz después vamos a pasar esto de esta más clave yo no me acuerdo mucho del boceto porque explica todo de cómo lo y fue creado muy bien hecho o sea a ver ellos me meten un ejemplo en un momento cuando estaba tomando mate y fumando un toscano me da el ejemplo de Venecia no es que sea en Venecia esto me muestran una burbuja invisible a los ojos humanos llena de COVID pero en estado vegetativo en estado inerte ellos la hacían explotar en Venecia no me daban un ejemplo no quiere decir que pasó esto en Venecia la hacían explotar y se contagiaban los sectores que ellos necesitaban y se contagiaban si no están flotando y el humano no las detecta por eso puede haber que esto cuando va a terminar quienes direccionaron esto y cuando la luz diga bueno esto ya se sobrepasaron lo corten yo creo que esto va a tener otros movimientos más va a haber alguna recontagio ojalá que no está creado la creación de otra cosa que viene emparentada ojalá que no esto no termina acá porque está manejado por entidades superiores oscuras pero volviendo a lo mismo porque no me interesa hablar de esto si me interesa hablar de que todo de que vamos hacia la luz que esto solamente es una arista que nosotros somos la luz por eso la pregunta era que hacer uno creo que la entendiste más la pregunta era que hacer uno la gente quiere saber qué tiene que hacer en su casa cómo tiene que trabajar internamente el trabajo es usar el overón personal y trabajar o sea que tengo lo que hago un momento o sea que puedo hacer yo ante lo demás yo no puedo hacer nada encerrado acá no puedo ver mis amigos el laburo es interno conmigo mismo con mi familia así la que tengo al lado con mis más íntimos inaugurar y mejorar como humano lo que quieren los hermanos mayores es que cada uno vive como como bien decía el Tano como humano no como inhumano ¿me entendés? entonces ¿mejor en qué sentido? pensamiento me estoy deprimiendo a ver espera no me puedo dejar deprimir a ver tengo bronca odio quiero agarrar a uno y cortarle la cabeza no importa no, no, pará eso es la bajeza humana tengo que recuperarme tengo que salir de mis sentidos más bajos entonces empieza todo un trabajo que es titánico pero es lo único verdadero nada en el plano espiritual no se regala nada el gladiador o la gladiadora se logra por sudor propio y trabajo y merecimiento en el plano espiritual no hay regalos por eso que esto hay que ver quién queda herido sea mujer o hombre algunos quedarán flojos bueno, habrá que fortalecer en el plano nos tenemos que fortalecer pero depende si la persona adquiere acá nadie nadie va a tomar nada obligado yo he hablado con muchas personas hay gente que no le interesa esto van a hacer otra cosa o siguen pensando en el dinero o siguen pensando en no sé en hacer negocio y vos te das cuenta que acá algo invisible se rompió todos los esquemas hasta los propios vos qué proyecto podés tener de aquí al frente nada más que sea evidente o tenga que te dijeron los hermanos papi tal fecha termina todo viajar no, no lo sabemos no hay proyecto los niños que son el futuro hoy están temiendo qué hago de mi vida qué estudio mañana viene otro golpe de estos de estos invisibles qué proyecto tengo qué me voy a recibir cómo va a ser la sociedad del futuro ¿entendés? bueno, va a haber cambios por eso que acá va a haber cambios en la sociedad que hay que tenerlos en cuenta hay que adaptarse acomodarse hay cosas que no van a ser más no de la sociedad de movimientos que tenemos y de otras van a ser nuevas que tenemos que adaptarlas es parte de sobreponerse de la vida es así la vida nosotros en esta escuela era los golpes el que más golpeado y se recupera ese le tenemos que hacer ya poco en el sombrero ¿entendés? esto es así y bueno pero qué va a ser está más asado fíjate nadie esperaba esto nadie va a esperar por eso la profecía que habla para Vichín Pelón o Don Orión en un papel es lindo no, no es lindo leer en un papel es una cosa leerla cuando ocurran porque una de las cosas que ocurre y que ojalá no sea así yo no quiero que suceda esto es un levantamiento civil de ahí nace y emerge este hombre vil ojalá que no por Dios lo pido pero si está escrito para hacer de nosotros y eso va a ser duro vivir estas cosas es dura pero para eso venimos a esta escuela no nos van a regalar el título más que pase que esto es bueno a tus oyentes a los títulos este ciclo que estamos viviendo ahora que es el cambio de un ciclo pocas humanidades lo han vivido acá tenemos la oportunidad de aquellos que hemos nacido si nos aplicamos damos exámenes libres a nivel de la universidad este cósmica por eso que es difícil que quiebran las gambas nos mueven el piso nos sacan todo lo que estamos acostumbrados porque aquel que se sobreponga sea mujer o hombre va a salir con un máster se va a ir de acá con un máster y andar sabés qué planeta va a ir después como escuela por merecimiento de haber trabajado y de haberse exhibido no es fácil hay muchos espíritus que están esperando del otro lado que hubieran querido estar en el lugar que estamos nosotros por eso también está el valorar que si nos tocó acá no seamos reticentes a superarnos no seamos reticentes a estar abrazados al sol y llorón no reticentes al contrario no estemos todo el día abrazados al sol y llorón o justificándonos no, laguremos tratemos de trabajar en pos de que si yo lo logro puedo mostrar al otro lo puedo lograr y que lo va a lograr esto es así muy bien bueno Alberto buscábamos ese mensaje positivo que es lo que hablábamos antes de el día anterior a tener esta charla con Edgardo y bueno creo que ahí está en esa última respuesta te dejo el resto a vos así que gracias por por ayudar a colaborar en esto Luisito gracias por por toda tu entrega y por la grabación del programa y bueno y ahí ser mediador entre las preguntas y Edgardo hay una pregunta Edgardo que una pregunta chiquitita y después vamos a tus palabras finales y ahí ya vamos terminando este nuevo sábado el segundo episodio de Peregrinos 2020 preguntaban cuál era el cuadro donde están las iniciales del hombre de gris a ver una cosa te digo antes ahí te mandé vía whatsapp Andrea lo tiene que estar mirando lo del COVID ahí llegó y lo vas a compartir bien para compartir con quien quieras y si hay duda me lo pregunto bien bien me decías el cuadro cuál el cuadro el mendolar mendolar es con h también ¿no? mendo ese está en tu obra mendolar bien por la tener la paso también bueno y se la pasamos a esta oyente que está preguntando está investigando muchos han ingresado a tu Facebook y están ingresando también a los informes de Marito a quien le enviamos un abrazo enorme y bueno quedan estos pocos minutos finales nuestro agradecimiento y quisiéramos cerrar esta entrevista con tu palabra ¿no? con el mensaje que tu corazón quiera compartir bueno mira que digo Alberto este ahí te estoy mandando un mendolar muchas gracias no voy a distraer pero claro perdón ahí te lo mando y ya está ahí lo pasamos ahí lo tenemos muchas gracias muchas gracias antes que nada agradecerte a vos Andrea a Luisito bueno a todos a los que están escuchando y lo más importante es que tengamos presente que todos podemos que no hay privilegio depende de nosotros hay que sobreponerse los hermanos mayores no buscan caras no buscan dinero no buscan razas buscan interior y ese interior es el trabajo que cada uno tiene que hacer personalmente no hay regalos esas experiencias no se retransmiten y los hermanos están acá en función de amor piensen esto también nos va a llevar un poco a reflexionar los hermanos mayores que van ascendiendo en la escala evolutiva en la escala evolutiva muchos eligen seguir para arriba otros por ley de amor eligen a bajar a niveles inferiores como el nuestro para ayudar a los hermanos que están evolucionando como pasó con ellos en otro momento cuando estaban evolucionando eso se llama función de amor y a la vez crecen mucho más porque están mintándose acá nadie los obliga lo hacen porque pidieron y cada uno también cumple su función por ley de afinidad algunos pilotean naves otros no les interesa contar todo lo humano otros sí otros están por los vegetales por los minerales tengan confianza no se depriman todos tenemos el poder adentro porque tenemos una esencia la luz es la energía azul y mal los hermanos mayores también la tienen los pasos ya llegaron a contactarla trabajemos para eso hay lo invisible a ver lo importante la nada no existe la nada está más llena que lo que nosotros conocemos como el todo lo invisible está interactuando mucho más de lo que queremos nosotros porque está repleto entendamos que convivimos con más de quinta o sesenta bueno más de una quinta o sexta dimensión continuamente mundos paralelos y solamente nos regimos por esto de estar la parte material confíen amense cada uno viene a cumplir una pequeña misión a una página que no va a poder mostrar a otra persona por eso traten de estar bien de no mirar tanto al otro sino mirarse a sí mismo para decir bueno esto tengo para mostrar quieran ser ejemplos de adonis o mujeres lindas o hombres lindos eso no existe eso tiene fecha de vencimiento el cuerpo lo que no tiene fecha de vencimiento es el espíritu y esto que están haciendo ustedes ahora Bertito Luis todo es sembrar el granito de arena los hermanos mayores también es importante aclararlo esto los hermanos mayores es un granito de arena en una gran playa no se queden pegados a todo esto la verdad está por todos lados depende de donde cada uno deba de encontrarla eso también es importante no es que hay solo una sola senda no si no tenemos perdón no importa que esté internado arriba de la montaña o que viene en medio de la ciudad todos tenemos la posibilidad de estar contactados porque la esencia la tenemos a la misma así que es eso y piensen que quien ha hablado es un ser humano igual que ustedes no tomen todo al pie de la letra lo que he dicho traten de estamizar de repensar no se automaticen y vean si es real Barbie si no digan no este es un trastorno listo lo que piense cada uno es lo verdadero les mando un abrazo de corazón gigante gracias yo estoy aprendiendo con ustedes a Albertito a vos a Andrea a Luisito a todos a todos a Cecil a todos gracias y bueno seguimos en contacto que va a ser con la pata de palo pero seguimos en contacto un abrazo enorme enorme Edgardo te agradezco mucho y te voy a enviar un mensaje que viene con un dibujo que hizo Mariela de Santa Fe que mientras te escuchaba dibujó recibió un mensaje a través de un dibujo y te lo voy a reenviar ahora desde el teléfono de Alberto vale muchísimas gracias Mariela un abrazo para ella Edgardo Luisito muchísimas gracias por estar muchísimas gracias por el servicio que vienen desarrollando y bueno nos queda este abrazo hoy a la distancia seguramente va a suceder acá en el valle seguramente muy pronto así que muchas gracias por esta posibilidad Luisito gracias Edgardo un abrazo enorme gracias a los dos y gracias a todos y vamos en un minutito a las palabras finales de este Peregrinos mucho para reflexionar y vamos a estar compartiendo esto que nos has enviado y subiendo muy prontito este programa a iVox para que la gente pueda escucharlo y disfrutarlo muchas gracias un abrazo enorme gracias gracias chao chao continuamos entonces en Peregrinos estos estos últimos minutos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.